y esta carta es hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo con el canal y ustedes se preguntaran por qué en clash royale por qué juegas este juego porque no hay por qué directamente no importa el juego de este juego simplemente lo juego ya y yo quería traerles la apertura de este cofre mágico de arena 11 me lo dan gratis me dan oro me dan 83 cartas 16 16 especiales 8 épicas y vamos a abrirlos bien oro puede ser legendaria también ojo vamos con una carta común dos cartas comunes este no lo tuve lo tengo ahora lo tengo hoy epic una épica dos especiales épica y gente tenemos legendaria y es y esta carta es el mago del hielo no me toco esta yo quería que me toque la chiquita la chica de esta que es aca quería que me toque la chica no me toco de verdad efe en el chat f en el chat 0 Bueno, para esto tengo que pagar 750 gemas y no tengo, no tengo, me acaban de tocar cartas muy buenas, me tocó esta, mago de hielo, y no se cual mas, no me acuerdo, tengo muchas cosas igual, esperia que me toque alguna de estas, pero no me tocan, vamos a poder una batallita en arena 11, y después vamos a abrir otro cofrecito, vamos a cobrar una batalla en arena 11 y después vamos a abrir otro cofre, bien, bien, así empezó. Gracias. 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 y de la torre bien bueno, el dragón eléctrico ya ganó el dragón normal chau, nos vemos no lo va a ganar no me preocupes vale, dame 5 para le dije que me doy 5 para esto para hacer esto, bien no me preocupo ahí esta dame el chifo, es bien me van a chupar no amigo me van a chupar se ha resaltado el chabón me van a ganar así de fácil me van a ganar no 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 empate no me ganó me ganó por una torre me ganó cada vez más lejos de harina 12 cada vez más lejos de harina 12 y bueno gente, estos son mis mazos ahí están los mazos que yo utilizo a veces, no siempre estos mazos casi todos de legendarias me falta una me falta una complete voy a completar el mazo primero de legendarias con esta ahí mazo totalmente de legendarias completamente mazo legendario listo es el último mazo tengo esta no puedo abrir esto porque necesito dinero para esto se necesita ven dinero real es como el pez ven se necesita dinero yo ya no tengo acá estaba el cofre que me regalaron voy a tomar una captura a esto voy a tomar una captura a esto y nos vemos si gente y nos vemos en un próximo nos vemos en un próximo video adios si te gusto este video no olvides visitarme en el proximo si te gusto este video